Nicolás Maduro reaparece casi 90 horas después, después de haber estado prácticamente casi cuatro días desaparecido, que dio lugar todo esto a varias hipótesis, varias especulaciones de si había sido ya capturado, de si estaba escondido, de si se había fugado, y reaparece justo el día del cumpleaños de María Corina Machado. Obviamente no para felicitarle el cumpleaños, pero sí es cierto que en la imagen de Nicolás Maduro, en su semblante físico, notamos un cambio importante. Aparece bastante más demacrado, con las piernas más delgada, con el torso más delgado. Es como si en estos días hubiese perdido varios kilos. ¿Qué es lo que le ha pasado a Nicolás Maduro? Y sobre todo con un estado de ánimo bastante, no digo abatido porque él suele tener bastante fuerza, pero sí, como uno o dos tonos más pausado, ¿no? En fin, quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver lo mejor de Maduro más, los elementos más importantes de lo que podemos extraer una serie de lecturas, entre otras, la más importante, este principio de acuerdo al que él quiere llegar, con el fin de reformar las leyes electorales y una indirecta, más que indirecta, una directa que lanza a todos los que le van a traicionar. Sí, dice que ahora va a emprender una campaña en contra de los enchufados. Enchufados, sí, porque a lo mejor él llama así a los que le han traicionado, le están traicionando, y de los que a lo mejor quiere deshacerse, utilizando al pueblo, en la indignación del pueblo, como elemento que hace palanca para despertar el odio hacia aquellas personas de las que se quiere librar, con el fin de sentirse legitimado para meterlas en la cárcel. Quédate conmigo porque vamos a analizar todos estos aspectos. Uno, dos, tres, venga, vamos con el vídeo. Así iniciaba con Maduro más, y aquí tenemos un plano de Nicolás Maduro, donde lo vemos, no sé, a mí me parece que ha perdido peso. Él es una persona muy corpulenta, pero aún así le veo como una cara. Llegó octubre, siempre lleno de esperanza ya. La recta final de un año bueno, bonito, productivo. Abrir el surco, poner la semilla, echarle abono, agua, y luego ver cómo crece. Cuidar de insectos, que crezca bien, que crezca. Fíjate, con pausas, muy, muy, muy pausado. Un Nicolás Maduro, un Nicolás Maduro muy pausado, pero lo vamos a ver en otros... Y aquí lo tenemos, ves como la cara es más alargada. Yo le veo como que, como si hubiera adelgazado unos cuantos kilos, no sé si unos cinco kilos al menos. Porque el martes, primero de octubre, arrancaron las navidades en Venezuela. Fíjate, la mano también. Y fíjate aquí. Aquí vemos perfectamente cómo la ropa hasta le sale más, le resulta más grande, ¿no? Fíjate, la pulsera del reloj, cómo juega, ¿no? De la hiperinflación derrotada, de la inflación, y vamos a tener la inflación más grande. Fíjate, el hueco de la camisa. Él no ha tenido nunca una muñeca tan pequeña, con tanto hueco, con la pulsera, con el reloj, así. Ha adelgazado bastante en estos días, y no sabemos por qué, qué es lo que le pudo haber pasado. Pero aún así, dentro de todas las cosas, todas las tonterías que él dice, hay unas cuantas cosas que quiero destacar y son positivas. Yo las suscribiría, porque forma parte de la personalidad de Maduro, utilizar elementos de la actualidad con los que cualquiera podría estar de acuerdo, para después construir encima un relato a su favor. Pero él se basa en una realidad que normalmente es irrefutable. Lo que es refutable después es cómo él utiliza esa realidad, ¿no? Y hace un análisis bastante bueno de lo que es Palestina. La verdad que da una visión bastante amplia de Palestina, ¿no? De cómo debería ser de una tierra que debería ser una tierra de paz. Escucha. Baja en 25 años, este año. Crecimiento, con baja inflación, alto nivel de inversión nacional. Más de 30 partidos políticos acudieron a esta convocatoria realizada por el Parlamento. Presidente, una vez más, el Gobierno Nacional trae al diálogo de la oposición en aras de la paz y de la convivencia en el país. Una vez más, llamado a diálogo a la oposición o a las oposiciones venezolanas por parte del Gobierno Nacional. Lo decía empezando el programa. Somos un país que ha logrado desarrollar una cultura de diálogo, de entendimiento avanzada. Pero esto no empezó ahora. La revolución desde su fundación fue un gran diálogo. ¿Qué fue la Asamblea Nacional Constituyente? El primer decreto que firmó el comandante Hugo Chávez. Fue una gran convocatoria, por primera vez en la historia, un gran diálogo. Y la constitución que surgió del proceso popular constituyente en el 99 es hija del gran diálogo, del gran entendimiento. Por primera vez se debatió el texto y se escribió colectivamente el texto de una constitución, María Antonieta. Y por primera vez se sometió al debate y a la aprobación pública. ¿Por qué no lo habían hecho antes? Las oligarquías. Nunca lo habían hecho. Tuvo que venir el comandante Chávez. Chávez fue el gran democratizador de la sociedad venezolana. ¿Y con qué se democratiza? Dialogando, escuchando y buscando entendimiento, acuerdos. Luego el comandante Chávez, tú sabes cómo le respondió la oligarquía. Montó un plan y lo derrocó. 47 horas fue derrocado. Lo iban a matar. Lo salvaron milagrosamente los soldados de Venezuela, porque lo iban a matar con unos mercenarios. Y los soldados levantaron el fusil y le dijeron, si le disparan a este hombre, nos matamos todos. Y los mercenarios como cobardes se retiraron. Chávez vino del golpe de Estado, que le dieron. Y lo primero que hizo la madrugada del domingo 14 de abril, yo estaba ahí, no me lo contaron. Yo estaba ahí. En Miraflores, en el Salón Ayacucho. Fue llamar a diálogo nacional. Náhuara, diríamos nosotros en Venezuela. ¿Ah? Un hombre que viene de un golpe de Estado, que lo trataron de matar horas antes. Y lo primero que hace es llamar a diálogo. ¿Y tú sabes qué hizo la oligarquía? ¿Qué hizo el imperialismo? Ah, Chávez está débil. Está llamando a diálogo, está débil. Vamos por él. Y empezaron a preparar todo lo que después fue el sabotaje petrolero, etcétera. Todo lo que... Así que nosotros, nuestra revolución bolivariana, es hija del diálogo. De la capacidad de entender, conversar, escuchar, todas las opiniones. Y esto es lo que él dice con el fin de instar al diálogo a unas fuerzas políticas, claro, las que están más o menos afines a él, para crear una ley que le blinde aún más. Y fíjate cómo se inspira en Hugo Chávez, en la figura de Hugo Chávez, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjate cómo dice, ¿no? Cómo salpica el discurso de las guardias que, sí, con unos mercenarios, poniendo una serie de ingredientes que son más propios de la actualidad, de ahora, de cosas que le pueden pasar a él, con el fin de lanzar, ¿no? A través de esta metáfora, el ejemplo de cómo deberían responder las guardias en la eventualidad de que esto volviese a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque él está a favor del diálogo. Si esto vuelve a pasar, va a pasar por parte de aquellas personas que él dice que no están a favor del diálogo. Fíjate cómo retuerce toda la realidad, con el fin de hacerse pasar él como el mártir, y asemejarse a la figura de Chávez, asemejarse a la figura de Jesucristo, capturado, torturado. Fíjate cómo lanza constantemente una serie de mensajes subliminales, a través del lenguaje metafórico, para que las personas se identifiquen con él, y valoren toda aquella persona que pueden ser en un determinado momento mártires, capturados, qué hay que hacer si están siendo capturadas, cómo hay que defenderles, etcétera, etcétera. La Radio del Sur y dice, el presidente irá contra todos los enchufados. Reitero que a Venezuela no la para nadie, y el país va camino a la construcción de una economía robusta, que ahora mismo usted también lo plantea en el programa Comaduro Más, productiva e independiente. Esto es una postura que usted ha asumido claramente, que ha sido también aplaudida por la ciudadanía en Venezuela. ¿Qué nos puede decir en este escenario político 2024, con todo el agua que ha pasado bajo el puente, durante la revolución bolivariana, y en este casi tercer trimestre del año? Hay una canción que dice, no me toques esa tecla. No dice la canción. No, ese vals porque me mata. Me toques ese vals porque me mata. Sí. Todo es aprendizaje, además. Sí, yo me comprometí con la gente. Y estoy comprometido y la gente lo sabe. Lo saben los nuestros, lo saben los indiferentes, lo saben los opositores. Que yo soy un guerrero, un combatiente. Y que he dicho, esta Venezuela tiene dos enemigos que vencer. un primer enemigo, la conspiración permanente de los factores de poder del norte que quieren colonizar al país. Y meten sicario, mercenario, tratan de dividirnos, tratan de organizarnos a Guarimba. La conspiración permanente para disolver la república, para disolver la idea de patria. Y en esa tarea estamos. Tenemos gran experiencia y también tenemos grandes victorias acumuladas. Pero tenemos un, si ese enemigo pudiéramos decir es más externo que interno, el otro enemigo es más interno que externo. y a veces hacen simbiosis que es el enemigo de los enchufados. Así lo ha denominado desde hace muchos años inclusive la derecha. Pero no les pertenece a ellos ese concepto. ¿Qué es un enchufado? Un corrupto, un degenerado, alguien que se ha aprovechado del poder que le ha dado la revolución o el pueblo para beneficiarse en lo personal, para destruir, para traicionar al pueblo. Por eso yo lancé esta semana con tanta fuerza porque esa batalla no la abandono. Tú puedes estar seguro María Antonieta, ustedes pueden estar seguros que yo estoy comprometido en la lucha contra esos infiltrados, contra esos enchufados, contra la corrupción en toda su forma tenga el color que tenga, esté donde esté. Es una batalla permanente. Ustedes me han visto en eso. Yo he recibido puñaladas por la espalda, afortunadamente han sanado de gente que estuvo muy cerca de mí, que le di toda la confianza, toda la confianza, pero así como le di toda la confianza cuando llegaron las informaciones, cuando personalmente investigué este caso, aquel, 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 yo mismo actué a través de la justicia por la colaboración de un fiscal incorruptible como es el fiscal Tarek Williamsat, fiscal valiente que tiene Venezuela, de un poder judicial que se ha portado a la altura en esta batalla que hemos dado. Así que, quizás esa palabra que yo utilicé y que venía utilizando la derecha, hoy, 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 puede resumir la batalla contra un segundo gran enemigo que tiene nuestra patria en su camino hacia la prosperidad, la verdadera democracia y el desarrollo del proyecto del país potencia son los enchufados a aquellos que vistiéndose de revolución hicieron corrupción contra revolución y le hicieron daño fue al pueblo porque a quien le han hecho daño es al pueblo. Fíjate cómo utiliza la retórica de que él es el pueblo. Todos aquellos que han tratado de traicionarle que él se ha dado cuenta en su entorno más cercano para después hacer purga no le han traicionado a él, han traicionado al pueblo porque él dentro de lo que es su narcisismo él se identifica como el pueblo él es la voluntad del pueblo es como el rey sol yo soy el estado yo soy el pueblo en este caso es una forma que está utilizando Nicolás Maduro para dar a conocer dar a entender qué es lo que les va a pasar a las personas que tratan de traicionarle serán considerados enchufados infiltrados dice infiltrados aquellos que han utilizado la revolución bolivariana para hacer corrupción los considerará corruptos porque utilizando la terminología de corrupto va a conseguir con más facilidad que muchos venezolanos canalicen la indignación porque cuando hablamos escuchamos la palabra corrupción que nos hace pensar nos hace pensar de alguien que se ha aprovechado de nosotros todos de manera unitaria unánime consideramos que una persona si es corrupta no es digna de nuestra confianza por tanto si él consigue hacerse aladir de la causa en contra de la corrupción cada vez que señale a alguien y diga que es un corrupto conseguirá canalizar muchísimo odio de la población venezolana hacia esa persona le resultará mucho más fácil por tanto deshacerse de esa persona y legitimar la acción del fiscal que va de su parte contra esa persona y sobre todo unir al pueblo en contra de algo que se considera una causa universal que es la lucha de la corrupción la lucha contra la corrupción ¿por qué? una causa universal porque es contra un mal que de manera colectiva entendemos todos que es algo que todos estaríamos en contra de ello todos no queremos corrupción todos estamos en contra de la corrupción y así como tergiversa tergiversa así como manipula así como construye su relato partiendo de una realidad y la realidad en este caso es que la corrupción es algo malo claro quién no estaría en contra de la corrupción ¿verdad? bueno esto es lo más significativo de Nicolás Maduro de lo que hemos visto en Maduro más pero pero de todo esto yo lo que voy a salvar de lo que me voy a quedar es su semblante el semblante de Nicolás Maduro más adelgazado incluso con una voz que en determinado momento sí que toma más fuerza pero no le ha notado como algo desinflado algo cansado algo ¿qué le estará pasando? ¿qué le habrá sucedido en estos últimos días? ¿qué tipo de fármaco a lo mejor le están suministrando con el fin de que se encuentre en este estado? ¿no? es un estado como repito como dos puntos más abajo del suyo habitual como si estuviera arrastrando un peso pero que además aparece más delgado estará enfermo estará sufriendo las consecuencias de algún suministro de algún fármaco y si fuera algún fármaco ¿para qué ese fármaco? ¿por qué tiene que tomar ese fármaco? ¿qué es lo que necesita curar? en fin escribe cuáles pueden ser tus suposiciones si te ha gustado este vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo un saludo